Por ejemplo Este ya lo vimos, ¿verdad? Sí Una cosa que siempre hemos pedido La comunidad Que juega A Rated Online Es algo súper básico Que pudieras vender los caballos Que domas En el modo unjugador Puedes vender los caballos que domas En el modo multijugador Por lo que sé No puedes O sea, tú aquí En el modo unjugador Puedes venir aquí Metes el caballo Y lo vendes Bien, vamos a hacer el swap ¿Sabes que un cabello puede ver cuando utilizas un mejor sonido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el caballo que utiliza Tommy La raza es esta la raza ¡Suscríbete al canal! 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 Javi, vámonos. Bien, ahora estamos muy cerca. Vamos a parar y vamos a salir de aquí. Justo en la pared de este camino. Follow me. No hay nada sorprendido. Claro. Obviamente, esta familia ha estado isolada por tanto tiempo, que empezaron a hablar en su propio dialecto raro. Ellos realmente no le gustan outsiders. Especialmente en su tierra. Pfff... Bueno, solo sigas me vendiendo en este trabajo, ¿no? No. Es un lugar grande, ¿no? ¿Tienes tus binoculares? Bueno, hay un gran árbol en el fondo. No es un lugar malo para empezar a mirar. Debería haber mucha gente viviendo aquí. Un gran hogar. Debería estar en cualquier uno de esos edificios, y quién sabe cuántas personas están ahí. No estoy seguro de esto. Oye... Creo que debemos dibujar ellos de alguna manera. Tengo una idea. Seguro. Todos estos árboles... No puedo mirar el lugar adecuado. Bueno, espero que lo haré más difícil para ellos encontrar a nosotros también. El costo parece cerrado hasta ahora. Sí, hasta ahora. ¡Vamos adelante! ¡Vamos a escudar las búsas! ¡Vamos a escudar de este espacio! ¡Ai! ¡Vamos a escudar de este espacio! Just stay quiet Be quiet Where you been now, noob? Don't be boiling now, papi I was gone but ten minutes I was You can only get caught on how they know Because Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam You shut your gulfer or a flag or your felt, I will You need to pull it up, boy Up Go guard the shed Go! You understand what they're saying? Not much of it What are we doing out of here? Okay, take cover by the rock over there I'll create a little distraction Then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see Oh, a hawk Well, yeah, this is where I can... I'm going to drag the siren You can't even go there Ok, get on the train You can't take it I'm going to make adot I'm leaving Oh, I'm taking the train Oh, Simon has to come to work Oh, that's my fault You can't I'm staying Oh, that's my fault Oh, that's my fault ... I'm leaving ¿Estamos aquí? Siempre me equivoco de botón. No tenía que hacer eso, ¿verdad? Javier ha muerto. Vale. Bueno... Digo, a lo mejor no tenía que... ¿Qué estamos haciendo aquí? Bien. Lleguen por la roca ahí. ¿Qué tipo de distracción? ¿Qué? ¡Ah, suena bien! ¡Ah, suena bien! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Me vas a dar una palita? Dame una palita ahora. No sé si era guapa... Pero ya desde luego... ¿Estás pendiente de donde lo has detrás acá? Tiene que estar aquí. No hay otro lugar que pueda almacenarlo. Hey Arthur, dame una mano aquí. No hay otro lugar. 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 Dime una palita. Dime una palita. ¿Vale? Dime otra palita. Dime otra palita. ¿Vale? Ok ¿Puedes decir algo? 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 ¡Hostia! ¿Catamos al cabrito? Aquí estamos En el árbol Aquí 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 Perfecto Perfecto Me queda así ¿Dónde está? Miro a la derecha Hello Hello Motherfucker Me Me quería saludar Me quería saludar Y le he saludado Sí Pero con una escopeta en la frente Aquí 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 ¡Muy bien! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Someone, help me! ¡Oh, Dios... Por favor, no puedo tomar esto. Tengo una medicina, mejor que nada. ¡Dame, eso no me ayudará! ¡Vale a mí! Estoy llorando de aquí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno. Bueno. De hecho, aquí estaba el suyo. A ver, desde luego ya no lo va a necesitar. ¡Yep! Bastante mejor, de hecho. O sea, empecé un día que me estaba poniendo malo, al siguiente día ya estaba malo y al día siguiente me estaba recuperando. Pero seguía malo y ya estoy bien. ¡Yep! 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 Y tú, ¿qué tal? Vamos a andar. Ya, ok, boy. Opa, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? Nota de Jim Vuelvo en unos días He ido a recoger a Mildred A casa de su madre La nueva señora Peyton Saludos, Jim Adiós Te hejo de puta, ¿sabes? ¿Se ha casado? No lo sé Pero eso es madera Así que se ha quedado sin casa Le jodan Todo el mundo aquí feliz Todo el mundo aquí feliz Sin vergüenzas No piensan en el prójimo No piensan en el prójimo